Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. La capital de Tierra de Barros acogerá su primera San Silvestre el próximo día 28 de diciembre. El concejal de Deportes, José María Cabañas, explicaba que la celebración de este evento deportivo durante las Navidades era un objetivo que siempre han tenido pendiente y que ahora va a ser posible gracias al patrocinio de Caja Badajoz. Teníamos en la Concejalía de Deportes una espinita clavada con las Navidades y teníamos una espinita clavada con la San Silvestre. Sabemos que en localidades de alrededor de Almendalejo existen desde hace tiempo, pero Almendalejo nunca se había lanzado a hacer una prueba de estas y creo que es importante, es bueno, que en estas fechas navideñas donde la solidaridad, el tiempo libre, el ocio, incluso el consumo, pues toman su auge, también los eventos deportivos tengan presencia en la localidad, tengan presencia en Almendalejo. La prueba se celebrará a las 11 de la mañana, hora en la que los más pequeños podrán realizar su San Silvestre particular con un recorrido de 100 metros. Acto seguido, los participantes de 6 a 10 años realizarán un recorrido de 700 metros. También habrá una mini San Silvestre para los niños de 11 a 15 años con un circuito de 1.400 metros. La categoría absoluta será la última en realizarse con un trayecto de 5 kilómetros. Las inscripciones tendrán un coste de 5 euros para mayores de 18 años, de 3 euros para menores de 18 hasta los 10 años y gratuita para los menores de 10, siendo posible la entrega de algún donativo para la ONG beneficiaria. Las inscripciones podrían realizarse a través de la página web del Ayuntamiento o en el Polideportivo Municipal Tomás de la Era. A las 11 tendrá lugar la salida de los más pequeños, que tendrá tres categorías. La categoría de los más pequeños más pequeños hasta los 5 años, que simplemente, como hacemos en el CRO Ciudad de Almendalejo, tendrán una participación de 100 metros no competitiva, sino simplemente para animarles a que el día de mañana sean futuros deportistas, futuros atletas. Luego habrá una carrera corta de 700 metros para chavales un poquito de más de edad, de 6 a 10 años. Y, por último, dentro de la categoría de Mini San Silvestre, habrá una categoría de entre 11 y 15 años, que correrán o harán un circuito de 1.400 metros alrededor de la Plaza de la Libertad. Luego ya la carrera absoluta tendrá una distancia de aproximadamente 5 kilómetros. Las inscripciones van a ser para los mayores de 18 años 5 euros y para los menores de 18 años hasta 10, de 3 euros. Los niños de 10 años hacia abajo, la inscripción será gratuita, pero sí que le pedimos a los familiares, a los padres que acompañen a esos chicos, que si quieren pueden dar un donativo para la ONG Entre Culturas. Cabañas ha comentado que las personas que deseen participar en esta San Silvestre podrán ir ataviados con ropa deportiva o con algún disfraz. Para el grupo que mejor vaya disfrazado habrá un premio de un jamón y la persona con mejor disfraz recibirá un reconocimiento por medio de un trofeo. La prueba, aparte de ser una prueba deportiva, es una prueba de ámbito social, donde también va a haber diversión. Y desde aquí animamos a los ciudadanos, a las personas que vayan a participar, a que lo hagan como quieran. Y me refiero a como quieran, vestidos de deporte o vestidos con algún disfraz. Y para animar a ellos también va a haber premios especiales para esos grupos o personas que estén disfrazados. Va a haber dos premios, uno a nivel grupal y otro a nivel individual. Al grupo donde más personas se inscriban juntas y que vayan disfrazados de una manera similar, le daremos un jamón. Y a la persona individualmente que vaya mejor disfrazada también, pues se le hará un reconocimiento con un trofeo. Por su parte, Alfredo Ferrón, responsable de Caja Badajoz, se mostraba orgulloso de patrocinar esta San Silvestre y comentaba que este evento deportivo aúna tres valores muy importantes, la solidaridad, la educación y el deporte. Esta edición de San Silvestre, por tanto, aúna, digamos, ya tres valores principales que nos llaman la atención. Una que es la solidaridad, otra que es la educación y otra que es el deporte. La solidaridad por tener un fin recaudatorio para un fin social, la educación por ser el fin social al que va destinado esa recaudación y el deporte como canalización para conseguir los dos primeros fines. Por último, Isabel Preciado, colaboradora de la ONG Entre Culturas, beneficiaria de lo recaudado en este evento, explicaba que la recaudación era destinada a un proyecto que se llama El Imo Futura, desarrollado en Nairobi, Kenia, a través del cual se pretenden cubrir 74 becas por un año para niños y niñas de primaria y 29 becas de un semestre para alumnos de secundaria. Lo que se pretende con esta San Silvestre es poner a la gente en la calle con un fin solidario, decía Preciado. El proyecto se llama El Imo Futura. El Imo Futura es un proyecto solidario creado por Francisco Javier Nieto, Ánez Fernández Monge y Ánez Fernández Monge, con el objetivo de financiar necesidades del programa UPENDO, que a su vez es un programa entre culturas, para la intención integral a la infancia vulnerable en la barriada de Kangemi, en Nairobi, Kenia. El objetivo de El Imo Futura es conseguir financiación necesaria para cubrir 74 becas de un año para alumnos y alumnas de primaria y 29 becas de un semestre para alumnos de secundaria. ¿Qué vamos a hacer con la carrera de San Silvestre? Pues pretendemos poner a la gente en la calle con un fin solidario, que se den cuenta de que sirve para algo y no simplemente para... que es para pasar un buen rato, pero además vamos a hacer algo positivo por los demás. Gracias. 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 Gracias.